La sangre compartida de mis hermanos vampirescos Siento la sangre mezclarse en mis residuos En mis dientes, en mi faceta, en mis neuronas Las velitas encendidas en esta noche diabólica Siento al oscuro penetrarse en el corazón Mis ojos ya no miran con normalidad Siento la esquizofrenia llamándome El tambor, pac, pac, pac Lo exótico de los cuerpos resbalados en el suelo Respeto mucho la sangre de nuestro Dios Esta es la sangre de Cristo Dada a los hombres sobre la tierra Partir el pan y beber un sorbo del vino en la mesa Hacerlo siempre en mi memoria, decía Jesús Almas podridas, almas siniestras La dosis de psicodería Las tumbas, las momias contactan la energía Nirvana, me quedo plasmada La reina de los condenados en las altas abiertos Mi tranquilidad de un gato negro Escribe lo que piensa Un minuto de silencio Oración por la Pachamama Imploración juntando mis manos Que nos brindes tu espíritu Chacras Nútrame de polvo Pureza divina Magia infinita Creo en ti Oh madre Creo en ti Oh naturaleza Del cielo La esposa de nuestro Dios En el Génesis Complemento en ti Mi guía Mi devoción Tierra bendita de mis entrañas Creo en ti Creo en tu fervorosa fe Con las gotas de sangre Mi religión Mi creencia del alma